Bueno, cerrando más que nada esta edición de Tarde Noticias, hablamos de esto que nos traslada a esta emboscada Aníbal Mercedes, donde se centra la información a esta hora de la tarde, un amotinamiento que ya se hablaba los primeros minutos de las 4 de la tarde. Buenas tardes. Cal Sol, ¿cómo te va? ¿Hay una persona herida? Eso es lo que ahora está trascendiendo, sin embargo, obvio, todos los detalles seguro ya lo vamos a tener con el equipo que está ahí. Aquí entendemos si se habla nuevamente de un clan, se habla del clan Rotela, supuestamente detrás de toda esta circunstancia. Ese sería el sector viejo. El sector viejo, ¿no? Se hablaba de un pabellón específico, pabellón B, según lo que leía. Ahora, hablamos de un predio bastante extenso y que tenía varios incluso focos de incendio, ahora no era solamente en ese pabellón. Ahora, hoy le estaba escuchando al viceministro, decía, 800 reclusos pueden estar en esta peritenciaría, en este momento hay 1.600. ¿No había bajado ya ese número después de haber trasladado tantos? Por lo visto que no, ¿eh? Bueno, ya estamos con Alexis Aveiro, quien está desde el lugar de los hechos. ¿Qué tal, Alexis? Buenas tardes. Bueno, rápidamente, Aníbal, escuchemos disparos. Eso es evidente, hay una situación acá de mucha exaltación. Una mamá reconoce acá al hijo. Escuchemos. ¿Ya le encontraste a tu hijo? Sí, allá está el mayor. ¿Cómo llegaste acá? Con el auto vine. Ya sé, pero ¿cómo fue para ti? Sí, porque he visto en la tele, he visto en el canal, he visto en el canal. Se comunica con el hijo, ya bastante emocionada la señora. Bueno, rápidamente, si bien estamos observando uno de estos pabellones Mercedes, Aníbal, aparentemente el humo que estábamos observando es una parte posterior, pero a medida que avanzamos, podemos notar que también en este hay una exaltación que está llamando poderosamente la atención. Un acto no menor, están sobrevolando los helicópteros de la Policía Nacional y a lo largo de la ruta también estrictos controles. Controles, carros también que pertenecen a unidades penitenciarias distribuidas por las rutas. Se activó un anillo máximo de seguridad ante, primeramente, la posibilidad de algún tipo de motín, pero por otra parte, teniendo en cuenta alguna posibilidad de fuga masiva. Solo para que la gente también pueda entender en qué zona específica me encuentro, en la parte posterior, esta es la emboscada nueva. Si bien, en esa imagen que fue difundida recientemente, podíamos notar que el humo sale de un sector que es en dirección a la cárcel vieja, en el centro más o menos, entre la nueva cárcel y la cárcel vieja. En breve, vamos a estar escuchando nuevamente el ambiente, porque cada vez que nos acercamos a cierto sector, se escuchan disparos de escopeta de calibre 12, aparentemente. Esas escopetas utilizadas por los antimotines es importante, es importante. Están llegando, sale una unidad, es el ambiente que se tiene, sale una unidad, aparentemente para recargar agua, pero sale con mucha urgencia. La zona está sitiada por patrulleras de la Policía Nacional, inclusive ya hay refuerzo de efectivo militar. Ahí están nuevamente los disparos, acá, acá. Aguante el gran rotel, algunos de los otros, algunos de los otros gritan. Escuché tres disparos, nuevamente, tres disparos de balines de goma, aparentemente. En el medio es donde se da una situación tensa, entre estos dos pabellones que tenemos en el ángulo y en este también en donde escuchamos algunos nombrar al clan Rotella específicamente. Hasta ahora no sabemos, sabemos que el líder se encuentra acá, pero no sabemos si es que es una situación generada por todo este clan. Les escucho. ¿Se sabe si se realizó algún operativo que pudo ser el detonante de este amotinamiento, de este conflicto interno? ¿Se estaba haciendo algún trabajo específico o empezó solamente con una cuestión de los internos? Mercedes, la información que tenemos de adentro no es precisa. Todo apunta al clan Rotella. No sabemos intentos de fuga, no sabemos si un motín, no sabemos si un reclamo, no sabemos si un control rutinario. Pero en los controles rutinarios se da la particularidad que son, en la mayoría de las ocasiones, durante la madrugada nos están llamando hacia... Sí, nos llama un efectivo policial. Aparentemente quieren comunicar algo o... Bueno, vayamos. Nos hacían el gesto de que vayamos hacia el acceso principal. Pero se ve desde una ventana al fuego, ¿eh? Se ve... Acá, acá, acá tenemos un poco de humo todavía. O sea, no está para nada controlada la situación en el interior. No, no, mira, a juzgar por los disparos no está controlada la situación. Yo no sé si nos piden despejar acá... Ah, mira, mira, Jorge. Allá, en el otro sector, más efectivos militares también custodiando la zona. Estamos hablando de un corte impositivo. ¿Y cuántos carros de bomberos hay adentro? O sea, ¿cuántos vos ya viste ingresar? ¿Qué tan eficiente es la respuesta a la necesidad? En ruta Mercedes V5. ¿Cinco? En ruta Mercedes V5 carros de bomberos que estaban llegando hasta acá. Y que nos adelantamos inclusive a ellos. Sumales ya a esos, los otros que están acá, y yo le estimo... Están llegando otros, yo le estimo que son cerca de 10. Me arriesgo a decir que son 10 carros de diversas compañeras que están trabajando. Y allá... Y te hago otra consulta. Recién decías que lo más probable que salga haya salido uno para recargar el camión con agua. ¿No hay una boca hidrante en estas instalaciones que pueda ser utilizada en estos casos? ¿No hay una boca hidrante en estos casos? ¿No están cololados en el ánimo los internos? Yo me acuerdo que cuando se iba a inaugurar todo el nuevo pabellón, toda la parte nueva, una inversión gigante, no se hacía y se atrasó por meses por una cuestión de suministro de agua. Pero no solamente porque no había agua, ni siquiera las cañerías estaban instaladas. Se había hecho toda la infraestructura y no se había instalado el sistema de cañerías para agua potable. Ahora, ¿cómo es que ninguna autoridad todavía puede salir a hablar, a decir lo que está pasando para tranquilidad? Por eso es de todos los familiares que están ahí afuera, en los alrededores, muy preocupados por la suerte de sus familiares que están ahí adentro. Me parece que esa tendría que ser la primera medida, si está controlada o no la situación. Alexis, de vuelta contigo. Por eso decía Aníbal, el fuego aparentemente está controlado. Lo que no es el ánimo de los internos, porque cada vez que vamos a 60 sectores ellos se exaltan. Y escuchemos, y escuchamos también en este recorrido nuevamente los disparos de las escopetas de balines de goma. Eso es evidente, hay una situación extrema adentro. No hay una comunicación oficial de qué está pasando, pero nosotros podemos adelantar que podría tratarse de un hecho de violencia relacionado a un motino, un intento de fuga, molestos por los controles, pero les decía, por lo general los controles no se dan en horas de la tarde, se dan entre la madrugada y la mañana. Aunque eso puede cambiar según la situación. Pero, les reitero, acá la situación evidentemente no está controlada, por eso escuchamos aún algunos disparos. Bueno, hay que ver cuál es la reivindicación, cuál es el reclamo también, ¿verdad? Ahí tenemos, Derlis, tenemos el teléfono de una familiar, a ver qué nos dice, ¿verdad? A lo mejor sabe cuál es la reivindicación, qué es lo que están reclamando, ¿verdad? Desde adentro, los reclusos, los PPL, las personas privadas de su libertad. Sí, el nuevo viceministro también estaba conversando, justamente yo lo escuché diciendo de que ellos tenían en el registro una persona lesionada, una persona que presentaba lesiones y necesitaba asistencia médica, pero que la situación estaba tan caldeada en el interior que no podían ingresar para poder hacer un relevamiento nuevo de cómo está la situación debido al fuego y a la posición que tomaron los reclusos. A ver un poco, ¿hay nadie que vino, se le llamó a usted hasta ese punto, pero no precisamente para charlar? No, no, aparentemente la llamada era para algún funcionario para despejar también la ruta que es muy angosta y fíjense que llegaba un carro de bomberos, ellos no sabían si iban a ingresar por este sector o por otro. Vamos a, acá como que te da la sensación de que está todo calmo y eso queremos transmitir, evidentemente, dar noticias de que la situación está calmada. Van llegando inclusive más familiares, más gente estacionando sus vehículos y es allá, a mitad de la dimensión de la cárcel, donde tenemos una vista un poco más panorámica de qué es lo que puede estar pasando. A ver, fíjense, yo no sé si están recibiendo asistencia, son internos que reciben tantos. ¿Viste ingresar ambulancias? Aparentemente acá se los alejó, hace un sector. Si viste ingresar ambulancias en algún momento. Ahí está, enfermería. Sí, sí, hay ambulancias, hay ambulancias, forma parte del protocolo a las ambulancias estáticas y estables y las del regional de Boscada, el regional de Cordillera, que son los puntos más cercanos para el refuerzo ante situaciones extremas como esta. Alexis, mantenemos tus imágenes porque le tenemos en línea ahora, línea telefónica, a la señora Castorina Duré, quien es tía de uno de los internos. Doña Castorina, buenas tardes. Señora Castorina. ¿Sí? Bueno, cuéntenos, ¿qué está pasando ahí en la cárcel de Boscada? ¿Qué es lo que están solicitando los internos? ¿Usted contactó con su sobrino? Sí, estamos mostrando justamente. ¿Ustedes lograron hablar con algún recluso? Alguien que está en el interior le contó la situación, ¿cómo está? No, no, con nadie no podemos comunitar, no, con nadie no podemos comunitar a mí, señora. Solamente vimos por las redes sociales y escuchamos los disparos a través de las redes sociales. Bueno, vamos a seguir indagando, ¿verdad? Ahí vemos algunos reclusos. Doña Castorina, muchas gracias. Ahí vemos algunos reclusos observando lo que está pasando. Como decía, Alexis, aparentemente, por lo menos en este sector que está mostrando Jorge Paredes, la situación está en calma. De hecho, tienen luz, tampoco se cortó el suministro de energía eléctrica. Se entiende que es el pabellón B, el pabellón en conflicto. ¿Qué sería? ¿Cuál específicamente, Alexis, desde esta toma? ¿Queda la parte de atrás de donde vemos estos edificios? Vamos al enlace. Y fíjate vos que medio que nos sacaron de acá, nos hicieron el gesto, porque cuando nos ven se exaltan también las personas privadas de su libertad. Y entonces, a lo mejor eso fue un poco a favor de los intervinientes. Pero desde, a ver, desde que les hablé desde el portón, desde hace unos 5 minutos, 7 aproximadamente, ya no escuchamos los disparos. O sea, en los últimos los escuchamos hace cerca de 5 minutos aproximadamente. Así que, sin querer dar falsas informaciones, por lo menos en ese lapso de 5 minutos que no hablé, ya no hubo disparos. Fíjense también. Y acá que estamos regresando a este sitio que es el pabellón de Alta, y allá en el medio donde veíamos salir un poco de humo, después ya hay como una especie de corredor hacia la cárcel vieja. Conozco en la cárcel porque hace no mucho tiempo estuvimos también en una cobertura acá, haciendo el material especial. Y no es precisamente este el sector en donde estuvimos. Este es el sector en donde está la mayoría de los reclusos que son considerados o son segmentados hacia pabellones específicos. Reiteramos, todos en algún momento están haciendo acá mención al Clan Rotella. Por eso es la presunción de que aparentemente ese clan vendría o este intento de fuga, o este intento de motín, o algún tipo de reclamo también por parte de las personas privadas a su libertad, Mercedes. Alexis Aníbal, en algún momento se había hablado de justamente separar los integrantes de estos grupos y de llevar quienes, bueno, eran afines al Clan Rotella todos a emboscada y en Tacumbú dejar al PCC. O a la inversa. No, no, no manejo ese dato. Pero ahí a los pocos metros nomás está el líder máximo de este clan, Armando Javier Rotella. Pero ¿por qué tendría que haber conflicto si se supone que no? Hay de ambos bandos solamente ellos. Vaya uno a saber, Mercedes, si están reclamando algún que otro beneficio para su líder. Sí, alguna reivindicación. Alguna reivindicación para el líder, ¿verdad? Sí, que de hecho se hablaba, ¿verdad? Que no estaba cómodo con las condiciones de reclusión, ¿verdad? Porque estaba aislado, porque tenía muy pocas horas para salir afuera y que si lo hacía, lo hacía de manera solitaria. Un régimen muy estricto. Muy, muy estricto. A propósito de ir también actualizando la situación acá, como que también nos pasó recién. Hay cierto silencio ahora. Al llegar todo exaltado, ahora estamos en una etapa en la cual los ánimos, por lo menos de quienes nos hablan desde las ventanas, están más calmados y ya han pasado siete minutos aproximadamente del último disparo de balín de goma. Así que, más que nada también para llamar a la tranquilidad y por sobre todo para que los familiares de personas privadas de su libertad estén tranquilas, aguardamos una información oficial desde adentro, porque hasta acá todo oficioso, relatamos lo que vemos y lo que vemos también es lo que escuchamos y es lo que se puede sentir. Entonces, Aníbal, si yo te estoy contando que estoy escuchando disparos, hasta en ese momento realmente la situación estaba muy tensa. Ya pasaron unos minutos y puedo decirles que dentro, en ese cronograma, la situación se ha calmado un poco más. Ahora, Alexis, ¿alguna autoridad viste llegar, entrar, salir? ¿Alguna autoridad benitenciaria? Yo vi como 16 patrulleras entrar, algunas camionetas sin logo, sin identificación, polarizadas, y asumimos que serían algunas del Ministerio de Justicia y autoridades policiales que están también trabajando en el refuerzo. Sí, a lo largo de la ruta, fuerzas de operaciones especiales de la policía, grupo táctico, muchísimos, muchísimos. Es más, me decían los compañeros que estaban en otra cobertura que algunos tuvieron que abandonar sus guardias, la de Hacienda, por ejemplo, porque fueron llamados de urgencia a intervenir acá en Emboscada. Bueno, Alexis, nosotros vamos a buscarles acá, desde la producción, al Ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, para saber algo más, ¿verdad? Para ver cómo está la situación adentro, por sobre todo, ¿verdad? Sí, no tuvieron que haber llegado, porque esta información se conoce hace dos horas, o sea, no, 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 es algo nuevo. Solamente, y por último, Alexis, después retomamos la comunicación, ¿cómo es la zona alrededor? ¿Es muy poblada? ¿Es parecida a la de Tacumbú? ¿Hay casas muy cercanas? En Emboscada tiene una característica muy especial, tanto en la alta, en la vieja, acá, en este sector, está rodeada de vegetación. De hecho, en su momento eso fue aprovechado, recordarán aquellas fugas masivas de los 90, por ejemplo, que se escabullían por estos terrenos. Ya un poco más de construcción, ya un poco más de edificio, pero todavía tiene esa característica de campo con vacas inclusive, está falto, que conduce también a otra alternativa y allá el refuerzo por parte de los militares. ¿Y cuánto se entra de la ruta? De la PIDA 03, ¿cuánto se entra? Un kilómetro y medio aproximadamente. Calle ya asfaltada ahora. Bueno, estamos, tenés línea abierta, Alexis, y volvemos contigo cuando dispongas, ¿sí? Dale, 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 estamos, estamos conectadísimos, entra otro carro de bomberos. Y bueno, acá, básicamente, estar atentos a lo que comuniquen, entran más cascos azules, me dicen, están saliendo, fíjense en ese pabellón, que está en el medio, y hay movilizaciones, esos son agentes especializados, o sea, es personal especializado, fuerzas especiales de la policía que trabajaron acá. En la contención de los reclusos, de las personas privadas de su libertad. Aparentemente se retiran. Allá sale otro carro de bomberos, como que, bueno, esperemos que ya en el próximo contato, poder informarles que la situación se ha calmado. ¿Seguís viendo fuego desde la ventana? Ya no, ya no. Bueno. Gracias, Alexis. Hasta luego. Otro contacto con exteriores, esta vez con Araceli Romero, quien está ahí en el Ministerio de Economía, ¿qué está pasando? ¿Quiénes se reúnen o quieren reunirse con la viceministra de Capital Humano, Araceli? Y en muy pocas ocasiones algunos reciben un dinero por un seguro de salud, que son 300 mil guaraníes. Realmente es también una situación que esto tiene que arreglar esta ley y nosotros nos vemos esperanzados de que en algún momento lo hagan correctamente. Y que se reglamente efectivamente y se tenga la matriz de evaluación como corresponde para cada sector. Es decir, que el docente tenga su matriz y sea evaluado dentro de su carrera, así como el sector de blanco y el resto de los funcionarios, ¿verdad? Que exista un sistema de evaluación dentro de la función pública, pero que no sea punitiva, que sea objetiva y que sea efectivamente para mejorar el sistema. Improbable, eso parece muy difícil aplicar algo así, teniendo en cuenta que... Improbable era también que se introduzcan las modificaciones que nosotros estábamos exigiendo. Entonces, también para los trabajadores, tanto el sector público como privado, esta es una lección, deja una lección la organización. Si nos organizamos y exigimos nuestros derechos y pedimos que se introduzcan las modificaciones y se legislen a favor de los trabajadores, entonces las leyes pueden ser progresivas, compañeros. Y esto demostramos nosotros en esta mesa y venimos trabajando en ese marco. Hemos logrado la estabilidad laboral, por ejemplo, que permanezca tal como nosotros habíamos conquistado en el sector público y que la evaluación de desempeño, la estabilidad no esté vinculada a la evaluación de desempeño porque es inconstitucional. Sobre la estabilidad justamente, ¿qué propone el gobierno sobre la estabilidad? Porque eso también era algo que se cuestionaba en su momento con el presidente. Sí, nos quedamos en dos años, se había hablado de cuatro años, pero acá también tienen que entender que se habla de una estabilidad laboral que no existe en realidad. Se habla de cuatro años, pero hoy tenemos contratados de diez años, de quince años y es algo que están en papeles, pero en la realidad no se... Nuestra preocupación era, bueno, si llevan a cuatro años, que lo cumplieran dentro de veinte años. Algo que queremos dejar súper clara a la población es que nosotros acá, como gremio, no hablamos un blindaje al funcionario público. Nosotros somos los más interesados en que cuando exista alguna sanción que realmente se tenga que hacer, que se la haga. Para eso existen normativas y existen los códigos laborales, existe realmente una ley, pero se aplica en relación a quién o a quién no, ¿verdad? Bueno, este es entonces el reclamo, la espera sigue, quieren ser recibidos, son varios los que se acercan para tener esta reunión de manera formal. Y volvemos con Ara en instantes para conocer más detalles de esta reunión de los diferentes sindicatos de enfermería. Hablamos de salud y funcionarios públicos que quieren hablar con la viceministra de Capital Humano del Ministerio de Economía. El proyecto de ley de la carrera civil, ese es el tema central. Gracias, Sara. Bueno, muchas informaciones que vamos a ir desarrollando, por supuesto. También, Mercedes, les vamos a mostrar un caso, a mí por lo menos me parece inédito, insólito. No el hecho, no lo sucedido, sino lo asumido por el Ministerio Público. Te chocan de atrás, matan a uno de tus acompañantes y terminas vos siendo imputada, vos imputada, vos conductor. O sea, vos sos la víctima en ese caso. Si te chocan de atrás, se supone que la distancia prudencial tiene que existir y nadie tendría que impactarte en la parte trasera. Sí. ¿Y por qué pasó a ser victimario? Bueno, después me contás más detalles. Sí. Vamos a los datos del tiempo, qué calor en la ciudad, 27 grados la temperatura, humo de fondo, allí zona la costanera norte. Vamos ya a compartir lo que tiene que ver con la humedad, 56%. El cielo está nublado, viento del norte a 6 kilómetros en la hora, el viento está calentito, pero vamos a tener cambios. Así que vamos a lo que va a pasar esta noche, 18 grados la temperatura, cielo nublado todavía. En los próximos días, el pronóstico extendido dice que vamos a tener tiempo inestable, lluvias para el fin de semana. Empieza mañana martes, mínima de 12, máxima de 18. Miren cómo baja la temperatura. Esta lluvia va a venir acompañada de un viento mucho más fresco que va a convertir el sábado prácticamente en una jornada fría. Mínima de 10 y máxima de 13 grados. Las lluvias van a continuar el domingo, mínima de 9, máxima de 13 grados, extremas bastante bajas, con cielo completamente nublado. Vamos al lunes, arrancamos la semana laboral para muchos, ya sin lluvias, pero de todas maneras sostiene el frío. Mínima de 8 grados y máxima de 16, con el cielo parcialmente despejado. Rápidamente vamos a la tabla de cotizaciones. El dólar en la compra cerró en 7.430, la venta 7.480, euro en la compra 8.450, la venta 8.800. Peso argentino, compra-venta 5 y 6 guaraníes respectivamente. El real en la compra 1.300, en la venta 1.360. Vamos nuevamente hasta la zona de emboscada. Adelante. No se llegó entonces a ningún acuerdo, se tenía también privada otra persona, un funcionario. Julio Cuevas es un funcionario. Sí, lastimosamente un compañero fue mantenido rehén por estas personas en un momento. No se negoció con ellos, la fuerza pública se hizo presente inmediatamente. Agradecemos a la Policía Nacional, por cierto, por siempre el apoyo que tenemos con ellos. Entonces se logró controlar. Ahora estamos en proceso justamente de identificar a los que iniciaron este motín. También estamos dando asistencia médica a los que resultaron con unas lesiones. Entonces todo eso es lo que pasó. Son señales que vamos a tener, vamos a tener que lidiar con eso. Entonces por ahora está todo controlado. ¿Qué tiene especiales de recluso por eso pediendo un traslado? La verdad que personalmente yo no lo conozco. Es un apellido que mencionaron que tampoco quiero darle porque no estamos seguros de eso. Entonces por más que ellos pidan por cualquiera persona privada, libertad que sea, no estamos nosotros para negociar con ellos. El comandante, la policía también respondió a tiempo rápidamente. La reacción de la dirección de las fuerzas especiales fue rápido. O sea, pudieron contestar a las autoridades. Correcto. Bueno, para tranquilidad inclusive de todos los familiares, verdad, de los que se encuentran en la cárcel, verdad. La situación está dominada. Si hay lesiones, son lesiones leves. El personal de militenciario prácticamente ya está siendo asistido. También tiene solamente lesiones leves. Y la situación está totalmente... ¿Policía? La policía no tiene ningún inconveniente. ¿Por qué no son las fuerzas? Bueno, necesariamente tuvo que intervenir la Policía Nacional. Y en este momento está totalmente controlado. ¿Cuánto tiempo estuvo el rehén en ese lugar? Bueno, yo no quisiera hablar de tiempo, verdad. Desde el momento en que se llegó, se planificó y se procedió, tenemos un resultado positivo, verdad. ¿Cuál es la petición específicamente y del por qué se inicia todo esto? Bueno, las peticiones yo no hablaría, verdad. Eso ya prácticamente seguramente van a manejar las autoridades penitenciarias, verdad. ¿Pero de algún clan en especial quienes se embotinaron? Bueno, eso debería ya responder la autoridad penitenciaria, solamente... No sabría decirte si está detrás de ellos, pero es el pabellón Bravo, verdad, donde están la mayor parte de ellos, verdad. Y solicitaron justamente el traslado a una persona, pero no se dio, no se cedía a eso. ¿Cree usted que esto también a veces es para llamar la atención y precisamente siempre generar este tipo de situaciones? Claro, tenemos que tener bien en claro, valga la redundancia, con qué tipo de personas estamos lidiando, verdad. Estamos dentro de una penitenciaria, estamos teniendo problemas, o sea que esto es algo que tenemos que vivir con esto, en el sentido de que tenemos que estar preparados para contrarrestar justamente estas acciones que ellos van a realizar por el motivo de que se sienten presionados. Ya no están como antes, entonces estas son señales justamente, yo creo, de desesperación por parte de ellos al querer demostrar estas clases de situaciones, pero el Estado, como bien dije, no va a negociar con ellos. Dice el ministro, estamos en vivo para el NPI. Dice el ministro, estamos en vivo para el NPI, por lo menos que estamos en vivo, de suerte, suerte. Bueno, estaba hablando el subcomandante de la policía y el otro es, creo que es el viceministro Caballero. Tomaron a una persona como rehen, a un custodio, a un agente penitenciario, y un policía creo que resultó herido. Sí, esta situación es realmente preocupante, ¿verdad? Porque la penitenciaría en Buscá ha tenido varios cambios en los últimos meses. De un tiempo a esta parte recibió una cantidad impresionante de nuevas personas privadas de su libertad, y así como llegan los nuevos reclusos también tienen que crecer el staff, ¿verdad? Si es que hablamos de agentes penitenciarios, nos puede estar pasando lo mismo que pasa en otras penitenciarías. Claro. En donde hay, no sé, mil reclusos por cada agente penitenciario, porque después se los expone de esta manera. A ver, alguien me dice acá. Rotella y su gente rompieron todas las cámaras de seguridad de la penitenciaría de máxima seguridad. Ya rompieron las celas, dice. ¿Y cómo se supone que acceden a esas cámaras para poder romperlas a nivel? O sea, no tendrían que tener un sistema de protección ultra, archi, mega, eficiente, si eso es casi una obviedad, ¿verdad? Que rompan las cámaras de control. Y lo más probable, me lo deseo, es que algunos agentes penitenciarios ya están a merced de ellos. Sí. ¿Amenazados o en base a dádivas, verdad? Bueno, vamos a volver en instantes desde ese punto para conocer más detalles. Porque se habla de una nueva imputación. En un principio se hablaba de una ampliación de la imputación anterior. Pero no. Los datos son nuevos, son nuevas propiedades. Nuevo movimiento de bienes raíces que realizó justamente Wilfrido Cáceres. Porque la fiscalía ya presentó una nueva imputación en contra del ex jefe de gabinete de la municipalidad de Asunción, quien también fue director administrativo. En la misma causa donde también ya está procesada su esposa, la señora Ruth Da Silva. Su asistente, Camila Ramírez, que con 19 años compró una mansión. Y ahora también se le agrega a la mamá de Camila Ramírez, la asistente de odontología y de hecho estudiante de odontología. ¿Por qué se le agrega a la señora Elvira Gómez de Ramírez? Porque a nombre de ella se habría puesto otra propiedad. De Ñembu. En la zona de Ñembu, exactamente. La causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero es además por la lujosa mansión que fue intervenida y que se comprobó de que si bien ellos alegaban de que se había transferido la propiedad, ellos seguían habitando en la misma. Se detectaron transferencias de vehículos, o sea, compra de vehículos. Hablamos de vehículos en el transcurso de un año por 70 mil dólares. Un poquito más, 70 mil y monedas. Y además otros inmuebles, otras dos propiedades. Una de ellas en Ñembu y donde también se hizo una construcción y se equipó. La fiscalía indaba el origen de los bienes por más de 5.500 millones de guaraníes. Y recordemos que él ganó en ese tiempo, en su mejor momento, 20 millones de guaraníes aproximadamente. Así que no cuadra para nada la cantidad de inmuebles que fueron adquiridos, el nivel de vida que tenían con relación a los ingresos que percibía. El jurado dio trámite al enjuiciamiento de la magistrada Itacri, Eresmilda Román Paiva. Ya solicitó a la Corte Suprema incluso que sea suspendida en sus funciones, mientras que la afectada presentó renuncia al cargo, que aún no le fue aceptada. La jueza había dictado una polémica resolución y mediante un amparo autorizó la habilitación de la carrera de medicina para la filial de la universidad privada en el Alto Paraná, puntualmente en la zona de Itacri. Que mucho ya se habló de estas tovilleras, las electrónicas, la que va a poder tener un control exhaustivo de aquellas personas con medidas de prisión domiciliaria, arresto domiciliario u órdenes de alejamiento. Bueno, la Policía Nacional ya contó que arrancó el proceso para llamar a licitación para la compra justamente de estos artefactos y también la empresa que va a prestar el servicio. El pliego de bases para este llamado ya fue remitido a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Ellos tienen que aprobar y después publicar. El Estado paraguayo no va a comprar las tovilleras en sí, sino todo el servicio de operación de estas tovilleras. Esto en el marco de la licitación que está prevista, la instalación de un centro de monitoreo dentro del edificio donde funciona el sistema 911. Explicaron que esta licitación se va a hacer por contrato abierto, con un mínimo de 500 tovilleras y un máximo de 1.000 tovilleras. El plan es implementar el uso de las mismas de manera gradual. Se va a comenzar con un ritmo de 20 al mes, por los meses que quedan de este año, o sea, la otra mitad del año. Se compra el servicio y la empresa que ofrece el servicio va a tener que poner las tovilleras, ¿verdad? Vamos a ver si es que esto le da un poco de respiro también a las penitenciarías, o de hecho evitamos muchos casos de feminicidios, de homicidios y ese tipo de situaciones. La fiscalía presentó acusación por supuesto lavado de dinero en contra de Delsia Carjallo de González, Carolina González Aguilera y Fernando González Carjallo. Se trata de la esposa, nuera e hijo respectivamente del usurrero condenado Ramón González Dar. Los agentes del Ministerio Público, Néstor Coronel y Alma Sayas, tenían tiempo hasta ayer miércoles para presentar la acusación contra estas tres personas y obviamente lo presentaron en el tiempo establecido. Para la fiscalía, Carjallo de González participaba de forma conjunta con su esposo Ramón González Dar y su hijo Fernando en las cuentas bancares abiertas y los depósitos por las ganancias que se obtuvieron de los préstamos de dinero con intereses usurarios. Con respecto a la nuera, Carolina González es sospechosa de haber inyectado al sistema financiero las ganancias que se obtuvieron de algunos depósitos de ahorro con su suegra. A propósito, ya las víctimas de usura de Ramón González Dar también, porque hay un grupo de víctimas, pretende acoplarse al proceso penal y ser creyentes también en esta causa contra estas tres personas. Por estas razones necesitamos el tema de la ley de agentes penitenciarios, porque no tenemos respaldo, no podemos proceder. Necesitamos ya nomás que el gobierno nos apoye. Nos dan una cuchara y que hagamos un trabajo de un tractor. No tenemos ley que nos ampare para proceder, señores. Ahí está el reclamo, el reclamo sumamente válido que hacen los agentes penitenciarios. Ingresan en estas condiciones, se encuentra el interior del pabellón B, en donde se puede ver todavía secuelas de este incendio, algunas cosas completamente destruidas, el humo de fondo, las pertenencias, pocas pertenencias de muchos internos ya sacados al pasillo, de paso se está haciendo una requisa. Se está inclusive desarmando colchón por colchón para ver si es que hay algo que pueda ser retirado desde estas celdas. Y sí, la reivindicación de siempre. Generar condiciones adecuadas para los agentes penitenciarios y el trabajo tan delicado que tienen que realizar. Imágenes de lo que pasaba adentro, hace minutos nada más, en la penitenciaría de emboscada, ¿por qué? La Policía Nacional, no hubo motivos para negociación, es decir, ellos no iban a claudicar ante un pedido bastante particular de los reclusos del pabellón en específico en donde se produjo este intento de motín por sobre todo. Ellos querían que un recluso se traslade. Desde el Ministerio de Justicia no dieron muchos informes sobre cuál era el pedido específico de traslado, si tiene que ver directamente con Rotella. Ellos minimizaron esa situación, sin embargo, no descartan que evidentemente él tenga algo que ver. Pero no quisieron dar el nombre de la persona que ellos pedían trasladada a otra cárcel. Y después ya se mezclaron otros reclamos, también indicaban como el tema de la comida y situaciones extremas por las cuales ellos dicen atravesar en sus días aquí dentro de la cárcel. Básicamente, el despliegue importante también es muy destacable, se abroqueló el acceso prácticamente, pero usar un término que pueda graficar cuál fue el trabajo de la Policía Nacional y también de los militares. Reiteramos, para tranquilidad inclusive de los familiares, esta es la imagen que inclusive sirve para llamar a la calma, se retiran las patrulleras, se retiran los carros de bomberos. La situación, reitero, está controlada en la cárcel de Emboscada. Solamente queda el procedimiento de rigor, que es precisamente el levantamiento de evidencias por parte del Ministerio Público, que por protocolo debe iniciar una investigación para determinar quién fue el responsable de este intento de Mottim. Por de pronto, reiteramos, y es importante repetir, situación controlada en Emboscada. Muy bien, Alexis. Y si te toca, Alexis, acaban de escribir, ¿no? Y nos decían que en la nueva cárcel, la de máxima seguridad, donde está, por ejemplo, Armando Javier Rotella, nos cuentan, nos afirman que, por ejemplo, las cámaras de seguridad ya fueron destruidas por esta gente, e incluso algunos pabellones ya fueron destruidos también por estas mismas personas. Y sería interesante indagar un poco y confirmar eso, ¿verdad? Ese extremo es así. Porque entonces, de vuelta, ellos estarían haciendo nuevamente de las suyas, ¿verdad?, en esta prisión llamada de máxima seguridad. Volviendo a su zona de confort y generando mayores gastos, ¿verdad? Y probablemente... Mira, Mercedes, mira, Aníbal, que este es el primer hecho después de que se dio el traslado masivo. Sí, cierto. Esta magnitud, y que tuvo que determinar, inclusive, una rápida reacción perimetral. O sea, fíjate que por algo lo hicieron, hay un mensaje, y el operativo fue importante. Es decir, existe también ya ese protocolo en cárceles en donde están personas que son de alta peligrosidad como Rotela. O sea, el viceministro de Política Criminal no se queda más tiempo. ¿Ya se retiró en ese convoy? No, no, él está adentro. Ingresó nuevamente con el fiscal porque tiene que levantar evidencias para la investigación. Perfecto. Pero la información es esa, que el motín está controlado ahí en emboscada. Así es, señor. Y ya se retiran las patrulleras. Gracias, Alexis. Hasta luego, hasta luego. Bueno, Mercedes, vamos a ampliar, vamos a mostrarles de lo que ya le estábamos adelantando acerca. Contámoslo con más detalles. Fíjense detenidamente en esta imagen. Un toqueiro. Él está esperando. Él está esperando. Girar a la izquierda. Se ve una franja aparatonada ahí. ¿Pero el camión no lo ve? Porque no es que redujo la velocidad, no es que tomó la decisión de doblar a la izquierda de manera improvisada. Está parado ahí. Y además, el vehículo que pasa enfrente le pasa por encima. Sí. El conductor de la moto tenía como pasajero a un menor de edad. Atrás. Sí. Ahí se puede ir. Y ese menor de edad es arrollado por el vehículo que iba en sentido contrario. Sí. Sí, 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 sí. Que parece ser... Este camión... Un furgón. Un furgón. Este camión de gran porte estaba siendo manejado por Aurelio Gauto Fleita. 67 años. Es de cada coupé. ¿Y qué dijo él? No tenía la luz trasera, dice la moto. No me dio tiempo para frenar ya que me saltó de la nada en la ruta. Pero ustedes se fijan. Él está parado ahí. La moto está parado. ¿Cuántos segundos? Tres, cuatro segundos. Pero inclusive hasta se puede decir que el camión tenía posibilidad de hacer un volantazo hacia la derecha, Aníbal, porque no tenía otro vehículo ahí, ¿verdad? Y el furgón le pisa encima y allí muere el menor. Sí. El acompañante de la motocicleta sin casco, en realidad sí, ¿verdad? Sin casco porque se nota muere en este accidente. Sí, lo llevaron al hospital distrital de Limpio y ahí se comprobó su fallecimiento. Sufrió, tuvo múltiples lesiones. Y él, sí. Pero acá no termina esto. ¿El conductor cómo está? ¿El conductor de la moto? Sí. Totalmente fracturado. Bueno, ¿qué pasó? La fiscalía imputó al conductor de la moto por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre. ¿Y se han hecho condena atrás? Esto pasó el 28 de junio. El viernes pasado la imputación fue presentada en la Oficina de Atención Permanente de San Lorenzo. Ahí, ¿qué dijo la fiscalía? Le dijo en su escrito de imputación que correspondía a la prisión preventiva o en su efecto el arresto domiciliario porque supuestamente no se tiene constancia de que el motociclista, el conductor de la moto tuviese arraigo porque... ¿Y por qué tiene que tener arraigo? Él es la víctima. Él puede estar en el hospital también ahora. Sí, y que podría intentar obstaculizar o influir sobre la víctima y testigos del hecho. Pero está todo roto. ¿Cómo? Bueno, y la jueza Norma Salomón dispuso la prisión preventiva del conductor de la moto. ¿Y del conductor del camión? Voy a llegar a eso. Ah. Dispuso la prisión preventiva. Desde el viernes hasta hoy el conductor de la moto según me dijeron totalmente fracturado en el calabozo de Limpio la comisaría novena de Limpio hasta que hoy hasta que hoy la jueza Elsa Hidoyada hizo lugar al pedido de revisión y lo envió a su casa bajo la figura de arresto domiciliario. ¿Y por qué lo tuvieron tanto tiempo en el calabozo? Totalmente irregular. Y se dispuso a su prisión porque por orden judicial lo tenían ahí. Sí, pero ya tenía que irse a hacer la inspección médica tenía que hacer todos los pasos para que sea remitido a una penitenciaría en todo caso. ya declaró Aurelio Gauto Fleitas hoy se amplió la imputación en contra de este conductor hoy casi ocho días después. El chofer del camión. Sí, y se pidió prisión preventiva para él también. Y en ese momento se le hizo alcoteja al conductor del camión. No tengo yo registros. ¿Auxilio a sus víctimas? Dice que él se quedó. Se quedó pero hasta ahí. Pero a mí el sentido como la sana crítica que debe imperar a la hora de juzgar actos hechos jurídicos me dice yo no estoy parado. Voy a girar a la izquierda probablemente en un lugar donde no corresponde. Probablemente. Y es una falta a la ley de tránsito. Es una falta. Sí. Pero no me pueden venir a arrollar estando parado y encima me imputan y me envían a prisión. Se puede identificar capaz que más de una falta a la ley de tránsito ¿verdad? Doblo a la izquierda en un lugar donde no se puede tenía un menor de edad a bordo algo está prohibido no tenía casco ¿verdad? Capaz que no tenía la luz trasera como dice el conductor para eso se tuvo que haber peritado la motocicleta ¿verdad? El camión también pero de todas maneras en el momento en el que impactan contra un automóvil una motocicleta desde atrás el que te choca de atrás es el que tiene la responsabilidad siempre por más de que vos frenes de golpe ¿verdad? porque no mantuvo la distancia correcto la distancia correcto y esta situación es realmente extrema hay una persona fallecida hay un tercer conductor involucrado porque sin querer literal le pasa encima si le hizo volar hacia adelante claro le tiraron una persona de frente a su vehículo sí yo no entiendo sincero que que el criterio que es lo que muchas veces se pone en tela de juicio en todo caso que se analicen por separado los casos la exposición al peligro en el tránsito terrestre del conductor de la motocicleta pero así también un estudio accidentológico sobre el impacto sobre el hecho en sí para establecer responsabilidades la moto estaba ya ahí parada no es que de repente sale de la nada y se ubica en esa posición estaba en el carril inclusive esperando no es que estaba tampoco sobre la línea famosa la línea divisoria donde se se acomodan se arriman los motociclistas para poder hacer maniobras extrañas no él estaba esperando 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 sobre el carril ves pasada la línea peatonal increíble vamos al barrio las mercedes porque allí ocurrió este asalto miren la joven estaba en la vereda tranquilamente hablando por celular distraída para el motociclista para él como que iba a avanzar otra vez pero termina deteniendo la moto y directamente pone una mano en la cintura como queriendo sacar algo la chica se da cuenta entonces tira el teléfono celular pero rebota miren como lucha como luchó ella por su teléfono celular él tuvo el tiempo suficiente para volver a subirse a la moto sacarle la patita girar en U y correr en dirección contraria estaba sin camisa estaba con el torso desnudo el delincuente no tenía una camiseta de la selección paraguaya así nos va porque mira ves como giró porque ya le vio a ella hablando por teléfono mochilita puesta o sea riñonera puesta y hablando por celular que se te hace una moto una moto frente frente a tu a tu casa donde vos estás y no te no vas a sospechar porque por lo general actúan de a dos pero por un centímetro ah viste ahí en ese forcejeo le saca la remera por eso yo ah ahí es terminada con el torso desnudo sí, sí, sí tenés razón pero igual rescato el brazo camiseta se le queda medio colgando un brazo pero ya es una frase muy muy de mi familia corajuda la chica ¿verdad? no, de hecho que sí sí porque peleó con el asaltante que lastimosamente terminó llevándose el teléfono celular mira cómo tira el teléfono y él agarra él agarra tira a la chica agarra el teléfono agarra el celular ah, ahí sí una vecina y mete en el bolsillo agarra el celular el hombre lleva el celular la señorita ahí que tiene en el forcejeo en el piso no, la señorita que tiene la camisilla la vecina ah fíjate ahí habla por teléfono va a ver usted hasta el forcejeo todo bien cuando empieza el delincuente el ladrón el caco el criminal a corretear ahí agarra al muchacho y ahí se cae el teléfono se cae se queda en la vereda se queda en la vereda y ahí viene la vecina y agarra agarra el teléfono y mira no le llevó ni la riñonera nada porque no pensó que ella iba defender lo suyo con garras y llentes bueno se fue sin nada entonces o sea con la remera igual que para buena así como la biroja destruida el presidente de la ANDE Félix Sosa bajo patrocinio de abogados presentó una denuncia ante el ministerio público en contra de personas innominadas pide que se investigue los alcances de lo denunciado ayer en plena sesión del senado por el legislador Enrique Salim Buzarkis quien dejó entrever que altos directivos de la ANDE en complicidad con funcionarios facturan un promedio de 500 mil dólares en coimas por robo de energía con las famosas granjas de criptominerías a formular denuncia penal por lo expresado por el senador Salim Buzarki considerando que como senador de la nación representante del pueblo estamos obligados nosotros a darle importancia a su denuncia por tal motivo vinimos a poner a conocimiento de la fiscalía y de esa manera que empiece la investigación correspondiente y para que se identifique a los funcionarios que podrían estar involucrados en este tema y que se le castigue como corresponde principalmente en honor a los funcionarios a los más de 4.700 funcionarios que estoy seguro que muchos de ellos están digamos afectados por esta denuncia considerando que ha denunciado en forma general entonces estoy seguro que el senador también va a colaborar con la justicia identificando a esta persona y porque nosotros somos los primeros en querer saber quiénes son los funcionarios desleales quién o quiénes podrían ser para que se pueda castigar como corresponde ¿cuántas causas abiertas por consumo ilegal de energía cuenta ahora mismo? tenemos 70 causas abiertas en el ministerio público justamente en base a la identificación de estas instalaciones y reducción del conductor y la carga fue remitida a Asunción se dio intervención también a la CNAVE para evaluar si la carga puede ser donada porque depende de las condiciones en las que se encuentra la fruta es importante mencionar que ya no se permite la importación legal del tomate debido a la alta producción local o sea estamos teniendo en este momento un superávit de tomate nacional entonces ¿por qué se supone que tendría que entrar de otro país? no hay una necesidad real a no ser que obviamente por una cuestión de competencia de precio te sale mucho más barato el tomate de contrabando que aquel que se produce acá por supuesto hoy me estuve haciendo compras y agarré mi canasto y me fui 12.000 ¿a 12.000? pero lindo tomate barato en comparación a los precios que alcanzó pero para mí sigue siendo caro a 12.000 12.000 13.000 sigue siendo caro pero está muy por debajo de lo que se vende en el supermercado sí sí el supermercado está entre los 18 20.000 todas las cajas lleno el camión lleno 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 y ¿vos sabes el largo trayecto que tenía? yo nomás digo ¿verdad? no soy investigadora ni mucho menos si vos ya captaste el camión no le podés hacer un seguimiento para ver a dónde se va entonces logras un operativo mucho más productivo que solamente detenerle al conductor que es el último eslabón de esta cadena es lo mismo lo mismo yo suelo decir cuando hay esos grandes contrabando de azúcar de aceite ¿dónde van? ¿hasta dónde van? si se va al mercado ¿a qué mercado? ¿al depósito? ¿de quién? ¿verdad? hay cuestiones que tienen que ver con la investigación de jurisdicción de operativos de autorizaciones todo se entiende pero en flagrancia vos podés seguir una mercadería como esta bueno 23 grados la temperatura en Ciudad Capital y Área Metropolitana 18,29 minutos en todo el país ya estamos en comunicación con nuestro compañero Joel López desde Ciudad del Este desde la capital del departamento del Alto Paraná seguramente con una gran vorágine informativa también para compartir hasta las 19 horas Joel querido ¿cómo te va? un gran abrazo va a la porte Gina ¿todo bien? Julio ¿qué tal? saludos a nuestros televidentes acá estamos con situaciones como siempre de conyuntura pero vamos a hablar también de hechos que marcan la jornada como por ejemplo el combate al tráfico internacional de drogas que sigue usando estructuras esquemas maneras incluso ya incorporando niños días atrás días pasados hablábamos justamente de dos adolescentes que eran traídos justamente para ser utilizados como mula hoy vamos a hablar de otro adolescente que también cayó en redes de la Policía Nacional de una manera complicada en horas de la madrugada porque él también estaba ya trabajando en el tráfico de drogas bueno a fondo entonces este tema como uno de los principales en esta edición desde el este ¿cómo se tomó el tema de la selección paraguaya? cambiando un poquitito de tema mi querido Joel López ¿qué tal la reacción de la gente? Garnero ya no es entrenador del Albi Roja es la noticia del día a nivel deportivo después habrá que ver quién asume se habla de Jarazaguer de que si no es Jarazaguer tiene que ser alguien experimentado avesado a nivel de selecciones en fin muchas preguntas sin respuestas todavía por ahora en el entorno del Albi Roja y esa risita ya me dice todo Joel hay mucha frustración en contra del Albi Roja se esperó mucho de este grupo porque teníamos grandes nombres a nivel internacional jugaban bien esa expectativa iba creciendo al parecer iba resurgiendo un poquitito la esperanza en favor del Albi Roja pero lo mostraron ni siquiera sudaron para que hoy el pueblo paraguayo los reciba con los brazos abiertos es triste tener que hablar de la selección paraguaya de esta manera pero en los últimos tiempos sin pena o sin gloria pero con pena es al revés estamos teniendo una Albi Roja bastante apagada bueno le extrañamos y justamente decía cuando veía los partidos como le extraño a un a un Salvador Cabañas ojalá y que aparezca en la cancha pero nunca lo encontramos en esta en estos compromisos que tuvimos totalmente la verdad un problema sumamente complejo porque llevamos 14 años fracasando la última vez que nos dio gran alegría la selección paraguaya fue en Sudáfrica 2010 obviamente al año siguiente en Argentina llegamos a una final de Copa América pero con sendos empates empates por penales íbamos quemando etapa pero la verdad hace mucho que estaba pagada la selección paraguaya y evidentemente eso genera muchísima tristeza en la afición así que la cancha es tuya mi querido Joel un gran abrazo ya viene desde el este